¿Y por todo el dinero de Colima se ve? Claro que sí, hola, muy buenos días, ¿cómo están a todos? Bueno, vengo a representación del Banco de Alimentos Colima IAP. Estamos desde el 2004 en Colima. Nuestra misión es combatir la pobreza alimentaria a través de la entrega y el rescate de alimento. Lo hacemos a través de todos ustedes que van mano a mano con nosotros, toda la sociedad civil, los empresarios. Gracias a todos ustedes hacemos un gran equipo y podemos repartir hasta ahora 1.800 despensas por semana en los 10 municipios. Cada mañana salen todas las trabajadoras sociales muy contentas a repartir estas despensas. Ya hay un plan, ya hay un estudio socioeconómico, todo para poder llevar a los más vulnerables. Y también tenemos un cuadrón muy amplio que cada 15 días van al Banco de Alimentos adultos mayores que se les obsequia despensa de alimentos. Son adultos totalmente en abandono en calle, algunos viven en casas de cartón, muchos los tienen abandonados sus hijos o no tuvieron hijos. Entonces el Banco de Alimentos está desde los pequeñitos hasta los adultos mayores. ¿Cómo pueden acceder a este apoyo? Miren, nosotros estamos en Carlos de la Madrid Béjar, 596, Colonia El Tecolote. Ahí se pueden dirigir por una trabajadora social. Es para personas realmente muy vulnerables. Si ustedes aplican en este estudio socioeconómico, pueden pertenecer a este padrón, ¿verdad? Ahora bien, ¿ustedes no se pueden acercar a personas que no pueden desayunar los concilios, que no pueden descapacitar a esta actividad? ¿Pueden acudir a ustedes? ¿Ahora sí? Claro que sí. Nosotros podemos acudir. Ahorita tenemos el padrón un poco cerrado porque ya tenemos a todos, pero si ustedes nos dicen de alguien, incluso hubo alguien del radio que nos pidió apoyo para un invidente y claro que lo estamos apoyando cada 15 días con despensa. Ustedes como medio nos pueden decir, vamos a hacerle su estudio socioeconómico. Si arroja que no tiene ningún apoyo, por supuesto. El Banco de Alimentos siempre está para ustedes, sobre todo para los más vulnerables. Que sepan que si ustedes tienen a alguien, ahí vamos a estar. ¿Qué es el tipo de apoyo si quieren se entrega a las personas vulnerables? ¿Cómo es que ustedes se propian estos alimentos y quienes se propian apoyar? Claro que sí. Bueno, hasta ahorita tenemos alrededor de 95 empresas y tenemos unas 20 nacionales que nos están apoyando. También tenemos algunas veces redondeos. Hay varias asociaciones civiles, empresarios, productores que nos ayudan mes con mes. Algunos lo hacen de manera única, algunos anual, semestral. Con eso nos vamos manteniendo y también, sobre todo, lo que hacemos ahorita que estamos abriendo es Alimento en Familia. Estamos abriendo una cocina para podernos ayudar. Está ahí en el Banco de Alimentos. Los invito también a acercarse. Estamos con deliciosos platillos de desayuno. Y es una forma de ayudarnos y poder comprar alimento. ¿Una sociedad financiera puede apoyar con alguna opción? Claro que sí. Desde una lata de atún hasta una sopa de pasta. Lo pueden hacer de manera semanal, mensual, única vez. Estamos nuevamente, les digo, Carlos de la Madrid Béjar, 596, Colonia El Tecolote. Ahí pueden estar. Estamos de 8 a 4 de la tarde. Por supuesto, sus donaciones son bienvenidas. Y también necesitamos manos de ayuda. Si alguien quiere ayudar a empacarnos alimento, a separar, o algún día nos quieren acompañar a organizar alguna comunidad, están realmente invitados toda la sociedad. ¿Con la entrega de becas y apoyos de la universidad directamente parecerían que ya no se necesita o dicen que ya no se necesita? ¿Sí se necesita? Siempre se necesita. Si nosotros dividimos el apoyo, que es muy bueno el que se les da a los adultos mayores, pero son 50 pesos diarios. Entonces, pues tienen que pagar su renta. Muchos viven solos, sus medicamentos. Entonces, claro, aunque haya becas, siempre se necesita. Ustedes saben cómo está la vida. Entonces, siempre necesitamos de todos ustedes. Únanse. Únanse hoy a esta bella causa que es con Coparmex. Estamos aquí en Plaza La Joya. Estamos de 9 a 5 de la tarde. Pueden venir a traer su alimento no perecedero. Estaremos hasta el 17 de febrero. Ahora festejando el Día del Amor y la Amistad, que sabemos que el amor es compartir, es dar, es tener empatía con los que menos tienen. Ser solidarios. Ahora tenemos y mañana no sabemos. Así es que siempre hay que ayudar. Siempre hay que ayudar a los demás. Todo se regresa. Y se regresa multiplicado. Los invito a esta bella campaña de Coparmex que se ha unido. Porque sin ellos y sin todos los empresarios y sin la sociedad civil, Banco de Alimentos Colima no podría existir. Únanse. Únanse a esta bellísima campaña que inicia hoy y termina el 17 de febrero. ¿Mande? Claro que sí. Soy Verónica Barreto. Soy la coordinadora de alianzas nacionales y locales del Banco de Alimentos Colima IAP. Gracias.